¿Qué es la Secretaría de Cultura? Es un cumplimiento de ley que logramos hasta hace muy poco tiempo lograr cumplirlo, pero no depende del Secretario de Cultura, depende de toda la estructura. Es alarmante, ¿se cumple o no se cumple la ley? ¿Es uno o no es uno? Seguramente en estos días debemos tenerlo para cumplir parte de la entrega y recepción también. Gracias. 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 Gracias.